Hey como están cracks, bienvenidos a la jugada deportiva, toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí, comencemos. Comenzamos el video agente con noticias de la tricolor, puesto que faltan solo dos días para enfrentar a Bolivia y conocer la lista oficial de Lorenzo, donde dos convocados se pierden el sueño de la Copa América, una dura decisión para el entrenador. La federación en las últimas horas compartió uno de los entrenamientos previos, donde todos los jugadores están en su mejor forma física. Cabe recordar que en anteriores convocatorias, algunos jugadores eran desconvocados por lesión, sin embargo desde que empezó la concentración, nadie ha presentado molestias, una buena señal. El cuerpo técnico de Lorenzo está haciendo su mejor trabajo con el equipo. Como dato curioso, si James juega contra Bolivia este sábado, llega a los 100 partidos con la tricolor, una cifra bastante alta. Pero lo más interesante es que el 10 hizo su debut con Colombia el 1 de octubre del 2011 contra Bolivia. Llegaría a esta cifra enfrentando al mismo país. Por el momento estos son los números de James, 27 goles y 27 asistencias, 11 tarjetas amarillas y de los 99 partidos, 88 ha sido titular. Continuando con datos curiosos, estos son los salarios de los entrenadores de la Copa América. Néstor Lorenzo se encuentra en la casilla número 7 con un sueldo de 2.4 millones de dólares por año. El mejor pagado es Marcelo Bielsa de Uruguay, con 4 millones. Y el de T peor pagado es el de Canadá, Mauro Bielo, 500 mil dólares. Muchos pensarían que Scaloni, por ser campeón del mundo, sería el mejor pagado, pero solo está por encima de Lorenzo, 2.6 millones. Siguiendo con noticias de la Copa América, varios equipos se siguen preparando para el torneo. Ayer se disputó el encuentro amistoso Brasil contra Estados Unidos, y Colombia fue tendencia por el resultado. Empate a 1 dejó el marcador final, con un Brasil muy flojo en el ataque, y Estados Unidos sin ideas de juego. La tricolor fue tendencia, puesto que le ganamos por goleada a los locales, y Brasil que supuestamente es uno de los candidatos al título no pudo. Por otra parte, la verde amarela ganó por la mínima diferencia contra México. Ya todos sabemos que los mexicanos contra Conmebol no tienen rendimiento, y después empatan contra Estados Unidos. Claramente Brasil pasa por uno de sus peores momentos futbolísticos. La esperanza es Vinicius, que tiene destellos de calidad, pero él solo no puede ganar partidos. Se espera una copa muy equilibrada, y no hay que tenerle miedo a nadie, solo respeto. ¿Ustedes qué piensan cracks sobre la participación de Brasil? ¿Creen que llegarán lejos por jerarquía, o rápidamente saldrán de la competición? Estaremos viendo sus comentarios. Para finalizar el tema de Colombia, esto dijo Ramón Yesurum sobre el favoritismo, y también analizamos una estadística que se volvió viral en las últimas horas. Primero esto comentó el presidente de la federación. El favorito es el campeón actual del mundo, Argentina. Pero vamos con muchos deseos de pretender algo que en los últimos años no hemos podido conseguir fuera de casa, que es una copa américa. Por otra parte, Opta, especialista en estadísticas del fútbol, compartió una tabla con las posibilidades de cada país en la copa, y sorprende que Estados Unidos nos gane. Colombia está en la casilla número 5, con un 62.1% de llegar a cuartos, 29.9% de semifinales, de llegar a una final 13.3%, y de ser campeón solo un 6% de probabilidad. Estados Unidos nos gana con un 7.1%, le sigue Uruguay con 12.6%, y claramente los primeros son Argentina y Brasil, con un 30.8% y 23.3% respectivamente. Bolivia está de último solo con un 0.4%. También pueden comentar cracks sobre esta estadística, ¿qué les parece? Seguramente se base en los últimos títulos conseguidos, y Estados Unidos es el actual campeón de la Liga de Naciones con Kakáv, en cambio Colombia de títulos estamos muy mal. Bueno cracks, hasta aquí las noticias más importantes del día. Nos vemos en un próximo video con más información. No olviden suscribirse al canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.